con la mejor forma de decir buen provecho y en ese mismo sentido de esperanza, de agradecimiento, de ver la vida más allá y de seguirla cuidando, nuestro presidente Luis Abinader en compañía de su primera dama, de su esposa y de nuestra primera dama, doña Raquel Arbaje, anoche compartió un mensaje hermosísimo para todo el pueblo dominicano y aquí lo vamos a compartir nueva vez con todos ustedes. Adelante. Ha llegado la Navidad, el tiempo de celebrar en familia y compartir un mensaje de esperanza con toda la humanidad. Hoy no quiero dejar de recordar a quienes viven una situación difícil por razones de salud o por razones económicas, también aquellos que están lejos de sus hogares y seres queridos. Hace dos mil años la situación tampoco era la ideal, la Sagrada Familia estaba en condiciones de vida muy difíciles. En medio de esa precariedad nació Jesús. La Navidad es Dios con nosotros, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, no estamos solos. Ninguna crisis puede apagar esa llama de Belén. Durante estas fiestas navideñas debemos dejar atrás nuestros pensamientos más pesimistas y disfrutar con nuestras familias y amigos del regalo que es estar juntos. Hay un villancico que siempre me emociona al escucharlo, el del tamborilero. Nos cuenta la historia de un hombre que quiere hacer un regalo que agrade al niño Jesús, pero no tiene nada que ofrecer más que un viejo tambor. Llega frente al portal de Belén, inseguro de si su regalo será suficiente y le dedica al niño un canto de amor en su honor. El villancico termina con la frase, cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. En esta historia está la respuesta. Este año, con todos sus retos, nos ha venido a recordar que lo más importante que podemos ofrecer a otros es nuestro tiempo y corazón. Protegernos y proteger a los demás es el mejor acto de amor que podemos hacer. Así volveremos a ver la sonrisa, volveremos a abrazarnos, volveremos a recuperar la salud. Que en estas navidades lo único que se transmita sea la esperanza. De parte mía, de Raquel y de toda nuestra familia, les deseamos que Dios bendiga a todo el pueblo dominicano y unas navidades de paz, armonía, unión y esperanza para el nuevo año.